Un 5% más, y estamos hablando de la venta de automóviles para lo que es marzo, si lo comparamos con el marzo del 2010. Estamos hablando de más de 138.000 unidades. La venta de autos usados marcó un nuevo récord de crecimiento en la República Argentina. Las mismas registraron en marzo un crecimiento de 5,37% respecto al igual mes, pero del año 2010. Nosotros un poco vaticinamos esto, a pesar de ser un año, digamos, estacional, por el tema de las elecciones, que siempre crea expectativas. A lo mejor la gente tenía dudas, pero realmente el impulso y la inercia del crecimiento de todos los mercados, digamos, porque la industria en general está creciendo, no solo en la venta, sino en la producción. Otro dato llamativo en la venta de autos usados es que las mismas han aumentado de un modo exponencial en las provincias del interior del país, y por el contrario han descendido en el natural volumen de ventas en la capital federal. Se han creado infraestructuras, ha habido inversiones de la gente misma de cada provincia para nuestro sector, porque realmente han visto la posibilidad, y bueno, se ha regionalizado, cosa que a nosotros no se nos enorgullece, porque indudablemente se crean infraestructuras, empleos, lugares de trabajo fundamentalmente, y aparte el abastecimiento natural en los lugares donde se compra regionalmente. Antes se abastecían normalmente o en la provincia de Buenos Aires o en la capital, hoy el índice de crecimiento que tiene el interior con respecto a la capital es muy superior. ¡Gracias!